Bienvenida a todos los participantes y en unas palabras les quiero contar de mi país, de Polonia, un país que espero que cada uno de ustedes ha algo escuchado. Acá tenemos una imagen de Polonia, entonces acá cuando la gente piensa en Polonia dicen mmm, ya sí, Papa Juan Pablo II, algunos que tienen un poco más de años me dicen sí, ese partido de fútbol en el año 82 y todo, se acuerdan del nombre de algunos futbolistas polacos que los felicito, pero quiero contarles que Polonia es mucho más que esto, somos un gran país industrial, un país en corazón de Europa y quiero contarles un poco de mi país. Como ven en el mapa, estamos en el centro, centro de Europa, nuestros vecinos son Gran Alemania, al sur tenemos República Checa y Eslovaquia y al este, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y un pedacito tenemos de vecinos de Rusia. En nuestro país hablamos polaco, todos somos polacos, es un país homogéneo de la nacionalidad. Lo más importante que quiero resaltar acá es que este año para nosotros es muy importante, es un año de grandes aniversarios en Polonia. Polonia, hace 25 años, Polonia recuperó democracia. Antes hemos sido un país que pertenecía al bloque comunista bajo un tutela de Unión Soviética, eso indicaba que la economía de nuestro país ha sido planificada centralmente. Ustedes también tuvieron un poco de esa planificación con las empresas privadas, después de las nacionalizaciones y saben que tampoco funciona todo muy bien. Entonces, en el bloque comunista todo funcionaba planificadamente. Polonia era principalmente encargada de producir maquinaria pesada que se exportaba a otros países del bloque. Entonces, las empresas no necesitaban desarrollar ningunas estrategias de marketing porque ya tenían el mercado todo listo. Y con el cambio de la situación política, las empresas se vieron con la sorpresa que tenían que adaptarse al mercado, al mercado real donde tienen que ofrecer sus productos, donde viene la gran competencia de la Unión Europea. Y las empresas que han sobrevivido a este periodo de transición son las que son mejores, las que pudieron adaptarse a las nuevas realidades y ahora pueden competir con precio y calidad con todas las empresas de la Unión Europea donde exportan sus productos. Somos parte de la Unión Europea desde el año 2004. Este año celebramos 10 años de la Unión Europea. Somos el sexto país más grande de la Unión Europea. Sin embargo, todavía no formamos parte de la unificación monetaria. Así que mantenemos nuestra moneda nacional, que es złote. Acá tienen una imagen de este. Lo que hace de nuestros productos más competitivos. Como saben, hace poco la Unión Europea tuvo una crisis relacionada principalmente al euro. La crisis que se originó en Grecia afectó también un poco a España y Polonia, como mantiene su moneda nacional, el gobierno la puede manejar, es más flexible y gracias a mantener esa moneda nuestros productos son más competitivos. Siendo parte de la Unión Europea, nuestras empresas tienen que cumplir con todos los estándares europeos, cumplimos todas las normas, así que ofrecemos los productos de muy buena calidad, pero todavía con buenos precios, porque no son expresados en euros y sí son bastante competitivos. Le quiero contar un poquito más cómo es Polonia, porque viendo nuestro país como tal, se puede ver ciertas posibilidades de cooperación entre nuestros países. Somos un país que tenemos 500 kilómetros de la línea del mar, estamos en el mar Báltico y nos gusta comer pescado, sin embargo, el mar Báltico ha sido depredado hace mucho tiempo y ya en los años 70 hubo bastante cooperación entre el Estado polaco y el Perú en la cuestión de pesca. Acá había unos grandes barcos pesqueros, barcos factoría, que exportaban, por ejemplo, merluza a Polonia y merluza es un plato típico, nosotros para Navidad, por ejemplo, comemos pescado y uno de los platos típicos que se consume en todas las hogares de Polonia es un pescado, la salsa griega, hecho con merluza peruana. Así que los productos peruanos siempre estaban presentes y ahora, debido a que no tenemos mucha variedad en nuestro mar, tenemos unos aren, que es un poco de sola, Polonia importa muchos productos pesqueros y ya no solo merluza, pero también el consumidor polaco, debido al mejor poder adquisitivo, cada vez buscan nuevos productos, quiere comer salmón, trucha, atún, acaba de venir una señora, una compradora polaca, que me dijo que ella representa una empresa polonia internacional, polaca, que está buscando productos específicos y me dijo que quiere importar del Perú el paiche, porque ya quieren cosas de verdad específicas, así que está buscando paiche para llevarlo de la selva peruana a Polonia. Acá tenemos unas imágenes de Polonia, pueden ver, en el lado norte tenemos unos grandes lagos que principalmente son de recreación, pero también tenemos nuestros cultivos de carpa, carpa es un pez también típico que nos gusta comer en Polonia. Al sur tenemos grandes montañas cubiertas de nieve, Polonia también se caracteriza por tener muchos bosques, preservamos bastante, bastante nuestra naturaleza, de ahí tenemos bastante industria para procesar madera, pero principalmente somos un país plano, apto para la agricultura. Sin embargo, a pesar de que 80% de nuestro territorio es apto para la agricultura y somos un país con mucha agricultura, nos caracterizamos por ser un país industrial. Tenemos mucha, mucha industria, sobre todo en producción de diferentes tipos de maquinaria. Acá, como en nuestro territorio de 312 mil kilómetros cuadrados, somos un tercio o un cuarto de Perú, tenemos 38 millones de habitantes y tengo que reconocer que a pesar de la crisis en Europa, Polonia siempre se ha mantenido en los últimos años con crecimiento positivo de producto PBI polaco. Así que estamos, es un país en crecimiento, en desarrollo, donde cada vez más se abren nuevos mercados y nuevas posibilidades. Las relaciones comerciales entre Perú y Polonia todavía no, el intercambio todavía no es tan grande, sin embargo, a lo largo de los últimos años ha sido incrementándose. Las cifras de las exportaciones e importaciones varían de acuerdo a quién hace las estadísticas. Porque, por ejemplo, en las estadísticas polacas, nuestras exportaciones a Perú son más chicas porque solo se cuentan las exportaciones directas, pero muchas de ellas vienen a través de Holanda o a través de Alemania. Y lo mismo pasa con el Perú. El Perú solo contabiliza las exportaciones suyas directas a Polonia, pero son mucho más porque muchas de ellas van a través de grandes compradores, tipo la fruta se va a Holanda y de ahí es redistribuida a Polonia y otros países de la Unión Europea. Acá podemos ver el saldo comercial entre Perú y Polonia. El año 2012 fue negativo para Perú y este año es positivo para Perú. También el saldo comercial fluctúa mucho dependiendo de cuánto cobre Perú vende a Polonia. Si vende mucho cobre, la balanza comercial cambia inmediatamente. Y acá también podemos ver cuál es la estructura de las exportaciones peruanas a Polonia. La parte roja son las exportaciones tradicionales a las cuales contamos café y minerales, pero podemos ver que va creciendo también la exportación no tradicional. Y lo que Polonia le ofrece a Perú son muchas materias primas. Somos un productor de productos químicos y también le ofrecemos cada vez bienes de capital, es decir, maquinaria para la industria, y directos bienes de consumo, unos electrodomésticos, motores. Y acá le quiero mostrar qué compra Polonia a Perú. Así que, tal como mencioné, café, cobre, eso en gran cantidad, pero estamos también interesados en mango, uva, espárragos, todos los productos agrícolas del Perú. Esos productos tipo palta, espárragos, uva, son ya productos bandera peruanos, pero el consumidor polaco cada vez se interesa más por más productos. La gente viaja cada vez más y se interesa en cocinas de otros países. Y ahora, por ejemplo, está de moda quinoa en Polonia. Entonces, la compradora, la que vino ahorita, está buscando paiche, está buscando quinoa, chía, también las frutas acai y maca, que está buscando, ya identificó estos productos, le interesan también esas diferentes papitas fritas o chips de maíz, de productos a base de chicha. Entonces, el mercado polaco cada vez más se está abriendo los productos peruanos porque los va conociendo, la gente viaja, los muchos chefs polacos están experimentando con los productos peruanos. Así que cada vez más hay posibilidades de exportación a Polonia. También se abre el mercado de artesanías, de chompas para niños, para adultos. Así que somos, hace poco, el año pasado, Mincetur organizó una misión comercial con el viceministro de Polonia y los países nórdicos porque identificó a nuestro país como un país de gran potencial, porque somos un país de casi 40 millones. Así que si uno llega ahí, ya el mercado es de verdad razonable. Acá le quiero un poco contar un poquito más sobre Polonia. Como ven, tenemos cuatro estaciones bien marcadas en el año. Al principio viene preciosa primavera con flores, todo floreciendo. Ahí va verano, el tiempo donde crece toda la cosecha. En otoño cosechamos frutas, verduras, y al final que viene el gran invierno. Entonces, en invierno, Perú tiene tres cosechas al año. Permanentemente producen sus frutas, verduras, todo. Pero en Polonia tuvimos que adaptarnos a este gran invierno que puede durar tres, cuatro meses. Entonces, los productos que se cosechaba en otoño, había que preservarlos de cierta manera para que la gente se alimente. Y de ahí se formó gran industria de procesar fruta y verdura. Entonces, producimos jugos, mermeladas, jaleas, todo eso lo que se consume durante el año. Y esta industria de producción, por ejemplo, de fruta, mermeladas, congelar también fruta, es tan grande que ahora somos proveedor de frutas y verduras a otros países, sobre todo a los países al este. Entonces, somos proveedor de comida a Rusia. Así que somos una puerta de entrada de comida. Ahí todavía es más frío y tienen menos tiempo de cosecha. Así que nosotros aprovechamos nuestra fruta. Y también, de acá viene la posibilidad de exportación, por ejemplo, productos tipo jugos, pulpas de fruta, las que se usan en elaboración de jugos en Polonia, que después serán reexportados a otros países. Acá también le quiero contar un poquito sobre nuestra exportación y nuestra oferta exportable. Según la clasificación única de comercio internacional, pueden ver que casi 60% de nuestra exportación son artículos manufacturados y diferentes tipos de maquinaria. Solo exportamos 10% de productos alimenticios, más o menos 8% de productos químicos, y el resto es maquinaria, porque somos un país que produce mucha, mucha maquinaria y es nuestra fuerte parte de nuestra exportación. Y la producción de maquinaria de Polonia es muy, muy vasta, porque va desde buses, tenemos nuestras fábricas de buses y tenemos una gran industria para la industria automotriz. Nosotros producimos yates, hemos tenido una gran experiencia de astilleros. Los astilleros en Polonia eran muy famosos. Ahí nació en el Astilleros de Gdańsk el movimiento Solidaridad, que cambió el mundo, cambió nuestro bloque socialista y lideró el cambio democrático. Y hasta helicópteros. Este es un Black Hawk que se produce en Polonia. Desde acá le quiero un poquito mostrar cuál es la oferta de nuestro país. Y también le quiero comentar que nuestros principales países receptores de nuestra exportación son países de la Unión Europea. Por ejemplo, el primer país donde exportamos nuestros productos es a Alemania y Francia. ¿Y qué pasa con nuestros productos? Muchas veces productos hechos en Polonia van donde a Alemania, de donde son reexportados a otros países, con un precio más elevado. Así que hay posibilidades de hacerlo directo a través de Alemania para evitar un intermediario y bajar los precios. Tenemos mucha experiencia en maquinaria agrícola. Como les mencioné, tenemos unas grandes áreas de cultivo. Cultivamos, nosotros cultivamos papa, maíz, cereales. Tenemos mucha fruta y tenemos maquinaria para todos estos cultivos y que incluye tractores, máquinas de procesamiento de compost, diferentes máquinas sembradoras, cosechadoras, pulveradoras, todo relacionado al sector agrícola. Otro rubro muy importante en nuestra producción es el rubro de maquinaria para la industria alimentaria. Le mencioné que procesamos mucha fruta y verdura. También tenemos una gran industria láctea. Así que nuestras fábricas ofrecen maquinaria para estas industrias. Entonces, podemos proveer líneas de producción para quesos, para procesar leche, para procesar y alimentar diferentes frutas. Nosotros también somos un país productor de acero. Así que todos estos productos están hechos de acero inoxidable, de muy, muy buena calidad. Otro rubro que tenemos mucha experiencia son máquinas para empaquetar y envasar. Así que es una oportunidad para pequeños productores peruanos que van creciendo, necesitan ese tipo de maquinaria para ir industrializando y mejorando sus procesos industriales. Polonia tiene gran experiencia de extracción de carbón. Hace 200 años que extraemos carbón y a raíz de estas minas, hemos creado una gran industria de maquinaria para la minería. Así que tenemos maquinaria para minería subterránea, también como para minería de tajo abierto, hasta tenemos empresas que producen máquinas para la extracción en el mar. También una de las empresas polacas, COPEX, es la tercera más grande en el mundo productora de máquinas para la minería. Otro rubro de maquinaria que somos muy buenos son maquinaria para labrar metales. En una de las ferias donde teníamos nuestro stand de Polonia, se me acercó un señor y me dijo, ¡ay, mire, yo tengo una máquina de Polonia! Y le digo, ¡ay, qué bien! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Él dice que no sabe, porque ya no se nota el nombre, pero la máquina, que es una fresadora, sigue funcionando. Así que la máquina ya la tiene 20, 30 años, era una súper robusta fresadora y la sigue usando. Ya no sabe la marca, pero ahí eso dice mucho de la calidad de nuestros productos. También, como tenemos bastante bosque, si procesamos madera, tenemos bastante maquinaria para labrar madera, tipo cepiadoras, sierras, tornos. Esa es nuestra oferta en este rubro. También producimos muchos muebles y tenemos maquinaria para la producción de muebles. Como lo decía, que somos un país proveedor para industria, producimos diferentes tipos de bombas, compresores, equipos y dispositivos hidráulicos, hornos y quemadores. Si necesitan equipar su fábrica, pueden explorar posibilidades de hacerlo en Polonia también. Tenemos también máquinas de ventilación, refrigeración, piezas metálicas listas, tenemos mucha producción de acero y a partir de eso hacemos diferentes válvulas, greferías, tubos, perfiles. Ofrecemos productos químicos. Le mencioné que son 10% de nuestras exportaciones. Producimos, aparte de pinturas, también fertilizantes, uria para la agricultura. Tenemos gran, gran experiencia en productos químicos y farmacéuticos. Tenemos más de 80 empresas que producen cosméticos. Somos un gran potencial de productos cosméticos. Mucha experiencia en equipos electrónicos, en transmisión de energía, producimos cables, generadores, transformadores. Tenemos mucha, mucha larga tradición en la producción de estas maquinarias. Y también le quiero mencionar ya rapidito que Polonia, antes de la transformación, siempre ha sido país industrial, pero era un país bastante, bastante contaminado. Para poder ser admitido en la Unión Europea, tuvimos que adaptarnos para preservar la naturaleza. Y a raíz de eso se creó mucha industria de ecologías verdes. Y ahorita esos productos, tecnologías verdes, ya los estamos exportando al mundo. Tenemos varias empresas de procesar aguas residuales, de procesar basura. Acá pueden ver, por ejemplo, una de ellas ofrece líneas de producción, de reciclaje. A partir de plástico se pueden hacer diferentes químicos. Esa es una gran oferta para ir procesando y limpiando nuestra tierra. Diferentes empresas en el rubro de purificación de agua, paneles solares, tratamientos de aguas residuales. Tenemos bastante, bastante experiencia en este rubro porque tuvimos que limpiar nuestro país y ahora esta tecnología la podemos ofrecer a otros también. Si buscan alguna información sobre la oferta exportable polaca, les recomiendo un portal que es polandexport.com, está también en castellano, donde pueden poner tipos de productos que están buscando y van a tener listado de la oferta exportable polonia en este rubro. Así que se lo recomiendo bastante. poland-export.com Y cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, se pueden contactar conmigo o con otras personas en la Embajada de Polonia y con todo gusto le ofrecemos información, contactos, tanto para exportación de sus productos y por la importación de productos polacos. Muchísimas gracias.